Hola, buenos días. Como siempre agradeciendo nuevamente ayer, wow, furor en la red. Bueno, estaba pensando de qué cosa puedo hablar ahora. Tú ya sabes, tengo más de 4.000 videos, entonces ya los temas se están agotando. Y me puse a pensar un poco en la televisión. Te digo más o menos el nivel de las personas que ven la televisión y a veces el daño que hace. Yo de veras, si pudiera retroceder el tiempo en la parte de la crianza de mis hijos, te juro que los hubiera quitado la televisión. Pero para nosotros es parte de la vida. O sea, estar sin televisión es una cosa, pero como que te falta algo, ¿no? Es como una costumbre que nos la dan desde pequeñitos. Actualmente en mi casa de Perú hay tres televisores, ¿no? Uno para mi hija, otro para mi hijo y otro para los enanos. Entonces, acá, por ejemplo, Peter no tiene televisión en su casa. Entonces ya se me hizo la costumbre de no ver televisión. Entonces cuando yo llego a Perú y veo a mi hija en la televisión, mi hijo en la otra televisión y los enanos en la otra televisión, ¿sabes qué? No puedo hablar con nadie. Me siento de visita. Ni siquiera de visita porque la visita a veces tú viajas todo y la atiendes, ¿no? Me siento como extraña. Entonces dije, voy a hablarle al esposo de mi hija porque tenía que hablar algo con él. Y le di un ratito. Me dice, señora, un ratito. Estoy matando un animal en la selva. Yo, ¿qué? ¿Dónde? ¿Cómo que en la selva? No entendía. ¿Qué cosa era lo que pasaba? Que él estaba con el aparatito jugando, saltando en la selva y matando leones. Entonces, guau, qué concentración. O sea, prefirió matar un animal ficticio de la selva que conversar conmigo. Y yo estaba de visita. O sea, yo no vivía, se puede decir, ahí, ¿no? Bueno, voy a hablar con mi hija. Entonces mi hija estaba entre despierta y dormida porque la televisión como que te adormece, ¿no? En otro mundo. Tampoco pude hablar con ella. Voy a hablar con mi hija. Me dice, mami, no seas malito un ratito, estoy viendo el fútbol. Ahorita acaba. Bueno. Entonces voy donde los enanos. Tú sabes, los niños son más fáciles de convencer, ¿no? Un niño, tú le dices cualquier cosa y pum, deja todo y se va contigo, ¿no? A la enana de tres años le digo, hola, mi amor, ¿cómo estás? Ay, Cris, un ratito estoy viendo mis dibujitos. Entonces sentí que estaba sola, todos absortos con la televisión. Entonces, ahí comprendí cuando Peter me decía que la televisión es la voz del diablo. Yo pensé que decía, ¿cómo va a decir que es la voz del diablo? Pero de verdad, tú te pones a analizar, absorbe a la gente. Yo me acuerdo que mi papá una vez, eso ya entre paréntesis, por ejemplo, que así, ¿no? Tú sabes que me gusta que significar, ¿no? Entonces mi papá se sentaba y mi mamá le mandaba, por ejemplo, por cor. Y mi papá, oh, abría la boca. Ni miraba. ¿Saben lo que hizo? Le metió una cucaracha. Mi papá abrió la cucaracha y ¡qué pasa me hace! Porque estaba absorto en la televisión. Otro ejemplo que te puedo dar de la televisión, los que están en el Perú, por lo menos. Me acuerdo la primera vez que fue Peter, nos fuimos a, ¿te acuerdas? Churín. Recién empezaba la novela Al fondo hay sitio. Entonces yo ni siquiera sabía que existía Al fondo hay sitio. Entonces estábamos caminando por la calle y me dice, ¿qué pasa ahí? Yo, debe haber un accidente, ¿no? Debe haber algo. Mataron a alguien porque estaba toda la gente rodeando algo en la calle. Dije, no, ¿qué sé? O habla fútbol, ¿no? Algo, no sé, porque está toda la gente en un restaurante. Y miramos, pues, ¿no? ¿Qué hay? Al fondo hay sitio. La gente toda mirando la televisión. El primer capítulo, no sé, pero era una cosa que todo el mundo miraba. Mira, han pasado ya cuántos años, ¿siete? Y sigue Al fondo hay sitio. La gente sigue mirando ese programa. Entonces. Y la gente me pregunta, ¿por qué toca doce instrumentos? Claro. Entonces acá Peter me está diciendo, ¿por qué él toca doce instrumentos? Porque su mamá fue la primera en decir, acá en esta casa no hay televisión. Ahora, él lo puede comprobar. Él una vez tuvo un chiquito de tres años, otro de tres años, ¿no? A los dos les enseñó a tocar la guitarra. Uno le entraba por acá y le salía por acá. Y el otro, al toque aprendió. Entonces le preguntó a la mamá, del que no entendía nada, que le entraba por acá y le sacaba por acá. Dijo, usted tiene televisión, ¿no señora? Sí, ¿por qué? Es que como que se atrofian. Ya nosotros somos como, nuestro cerebro es como un CPU. Lo empiezas a llenar de información extraña y ya no capta la principal, que es el aprendizaje. Entonces, a mí Peter también me dice que las personas cuando ven televisión, tú analizas a una persona cuando ve televisión. Así. Como dice él, con mirada de vaca. No tienen una mirada despierta. Tienen la mirada así de, que están en otro mundo. Y tú les hablas, ¿no? Y bueno, también hay muchas cosas que yo he visto. Por ejemplo, en uno de los viajes que regreso a Perú, hay un programa nuevo que todavía sigue, El Valor de la Verdad. Entonces, yo veo, porque todo el sábado estaba toda mi familia mirando, entonces dije, bueno, me sentaré también a mirar, ¿no? Y dan el primer capítulo, no sé si te acuerdas, de una chica simpática, con su enamorado. Y bueno, que al final, él se entera que la chica pues hacía unos trabajos medio extraños, de la profesión más antigua del mundo. Y bueno, él se enteró, fue todo un escándalo, ¿no? Al final, la chica parece muerta. El tipo, porque ya pues todo el mundo la conocía a ella, con la televisión se hizo famosa, entre comillas, y él, herido en su amor propio, la mató. Imagínate, la mató, porque ya todo el mundo la había conocido, se había enterado que él era el venado, y la mató. Entonces, mira cómo puede influenciar tanto la televisión. Y yo te digo también otro ejemplo de un programa de televisión famosísimo, famosísimo, que ahora ya no existe, de la época, ¿te acuerdas?, de Vladimiro Montesinos con Fujimori, ellos a Laura Bozzo, él, ¿te acuerdas?, que le hizo un regalo, un collar, y Vladimir era muy amigo de los dueños del canal, ¿te acuerdas? Él movía los periódicos, él movía la iglesia, él movía la televisión, movía todo. Entonces, se enamoró, entre comillas, de Laura Bozzo, ¿te acuerdas?, de esa época. Entonces, la secretaria, tú sabes, herida en su amor propio, lo delató poniendo todos los videos a uno de los dueños del canal de televisión para que la gente se entere de todo lo que pasaba, ¿no? Entonces, y al final, Vladimiro no tenía ningún interés en Laura Bozzo, él tenía interés que Laura Bozzo haga programas de televisión para que distraigan, la famosa cortina de humo, para que la gente esté distraída en las tonterías que hacía su programa, horrible, que ni vale la pena mencionarlo, pero él manipulaba la televisión. Entonces, no caigamos en esa tontería de la televisión, que nos atonta, que sirve para nada, que es, en realidad, la voz del diablo. Y, si no sabes, acá en Alemania te cuesta 18 euros mensuales tener una televisión, porque se dan cuenta que no sirve para nada. Y el que quiere celeste, que le cueste. Coméntalo, compártelo. La gente que tiene hijos, que no vean televisión, les está haciendo un daño, les atrofia la mente. Sí, bueno, espero que hagas algún comentario. ¿Qué te parece el tema de la televisión? Es difícil, es una costumbre muy difícil de quitársela, pero mira, en casa no tenemos televisión y mi tiempo lo ocupó en hacer videos. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.